Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El BIS está cagado. BIS una cosa, piensa otra. Teme que las criptomonedas sustituyan a las monedas fiat en Latinoamérica. Admite que las transacciones con criptomonedas son más eficientes pero las sigue calificando como un riesgo. O sea, la tecnología sí, las cripto no. Entonces, claro, ¿qué está viendo? Está viendo. Pues el organismo explica las razones por las que los usuarios sustituirán sus monedas por criptoactivos. Pues está viendo que en este informe financial stability risk por criptoacen in emerging market. Está viendo que hay muchas razones que podrían llevar a los usuarios de estas economías emergentes de América Latina y en general de las economías emergentes de todo el mundo a sustituir sus monedas, que son una castaña, por criptomonedas. ¿Vale? Aumento de la adopción de Bitcoin en Latinoamérica. ¿Cómo que es lógico? ¿Vale? El BIS se enfoca en analizar los peligros que a su juicio representa en el ecosistema Bitcoin. Pues sí. Y otras criptomonedas del sector, en el sector de las finanzas tradicionales. El sector de las finanzas también es una puta mierda. Con lo cual, cualquier cosa que mejore un poco, no hace falta mucho, un poco ya se lo cambia. Uno de los peligros es el alto nivel de interés que están despertando los criptoactivos en la región. Hay un ranking de adopción de la firma Chainalysis, ¿vale? En cuyo top 20 se ubican economías como la de Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador. Aquí está el top 10, pues seguramente encontremos aquí. Brasil, Rusia, ¿vale? En el top 10 tenemos Argentina, en el top 10 está Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador en el top 20. ¡Hala! ¡Flípate! ¿Vale? O sea, en el top 20 tenemos cuatro países latinoamericanos importantes y no pequeños. El temor de esta situación tiene que ver con la posibilidad de que estos activos sustituyan a las monedas nacionales. La sustitución de la moneda se refiere a una situación en la que los individuos o las empresas dejan de usar su moneda fiduciaria tradicional por una nueva moneda alternativa. Hay muchas razones o varias por las que estos usuarios de economías emergentes la utilizarían. Bueno, que preguntan a Turquía, que preguntan a Líbano, que preguntan a muchos países. A ver, que al final el mayor enemigo lo tienes en tu propio país. Esto de los enemigos externos que vienen a quitarte el pan es una gilipollez. El enemigo interno hace que el enemigo externo, o que el externo, venga a tu país a quitarte el pan. Es como forma parte de su estrategia, pero vamos, que el enemigo lo tienes en casa. El BIS admite que las criptomonedas no tienen los mismos riesgos que las monedas tradicionales. Gracias. 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 Gracias.